hola hola familia bienvenidos a un vídeo más de laura y familia blogs ahora les traemos una este vamos a preparar algo bien sencillito muy fácil espero que les guste no todo les va a agradar pero hay a quienes si nada más va a ser unas son unas yerbitas que se llaman los voy a preparar con ajo cebolla y los voy a hacer con los voy a degustar con unos chiles de agua vale bueno vamos a preparar vamos a ver que vamos a hacer ya se los dije pero les voy a mostrar miren acá tenemos el manojo de quelites mi cebolla el ajo y los chiles de agua con esto nada más vamos a guisar y ya saben si tenemos frijolitos se van a acompañar con unos frijolitos en este caso con unos frijolitos refritos bueno acá los calientes los vamos a empezar a deshojar les vamos a quitar este y les vamos a quitar es las puras hojitas el tallo no lo vamos a ocupar vean aquí yo ya empecé a y empecé a deshojar los bien acá ya tengo que están deshojados pero vamos a terminar todo el manojo y luego los vamos a lavar perfectamente a vamos a quitarles toda la tierrita que tienen los tenemos que desinfectar para poderlos freír vean acá ya las acabamos de separar del tallito ahora las vamos a lavar perfectamente vean me salió una cubetita y ustedes van a checar en la cazuela qué tal se disminuye un montón queda menos de lo que está es más bulto todo esto vamos a ver cómo nos van a quedar bueno ahora vamos a rebanar la cebolla vamos a hacer en rodajas vamos a hacer la cazuela vamos a hacer la cazuela vamos a hacer la cazuela toda toda la vamos a rebanar las cebolla ya tenemos nuestra cebolla vamos a pelar aquí los dentes de ajo ya tenemos nuestra cazuela vamos a pelar aquí los dentes de ajo ahora vamos a hacer nada esto es lo que vamos a ocupar para freír ahorita ya nuestros quelites ya pusimos una cazuela vamos a esperar que se caliente para agregarle ya el aceite ahorita les vamos enseñando mientras vamos a prender estos los ajos le vamos a echar estos ajitos ahora vámonos a la estufa miren aquí ya puse la cazuela ya está caliente ahora le vamos a agregar aceite ahí está vamos a esperar que caliente acá ya tengo un comal voy aquí a tostar mis chiles el chile de agua así se llama esto los trajo mi papá de nuevo se fue a noches se fue a noches plan y me trajo chiles de agua saben muy ricos tostaditos, peladitos en un taco saben muy muy sabrosos bueno aquí vamos a esperar que caliente caliente el aceite para agregarle ya el ajo y la cebolla vean yo aquí ya tengo también estoy preparando hay unos frijolitos que es con lo que voy a acompañar ahorita este aquí mis chiles vamos a agregar ajo vamos a moverlo esto es bien rápido ya teniendo los chiles este deshojado lavados y desinfectados ya es más fácil ahorita ya de freír ahora le vamos a agregar la cebolla esta freguera que se ponga esté un poco transparente aquí la cebollita esto debe de quedar bien para qué? porque esto es lo que le va a dar el sabor a nuestros gelites esperamos otro poquito vamos a seguir aquí viendo nuestros vean ya se empiezan a tostar vamos a dejarlos que sigan tostando de un solo lado y los vamos a ir moviendo para tostarlos ya después los vamos a pelar y vamos a hacer unas rajitas ahí vean ya está bien acitronado nuestro ajo nuestra cebolla ahora le vamos a agregar ya los gelites vamos a agregar los gelites vean vean lo que es y van a ver lo que va a quedar de gelites bueno ahora nos vamos a tapar vamos a tapar nuestra cazuela para que este para que se empiecen a cocer nuestros gelites y aquí los chiles se siguen ahí también pisando entonces los tapamos y vamos a dejar vamos a esperar a ver unos 10 minutos que tal que bajen un poquito para agregarles ya la sal y vamos a mover vean aquí ya están tostados nuestros chiles ya los vamos a retirar los vamos a pelar a desvenar y los vamos a hacer rajitas vale aquí vean ya están bajando aquí nuestros gelites les vamos a agregar ya una poca de sal ajá vean como como van quedando como van bajando vamos a mover un poco y miren están saliendo verdesitos no están saliendo amarillentos vean vean como se están exprimiendo vamos a agregarle este vamos a agregarle sal vamos a agregarle sal vean ya vieron ya vieron como se exprimen estos vamos a dejarlos ahí que se sigan cociendo miren aquí ya están nuestros chiles vamos a sacar ya estos los vamos a los vamos a los vamos a los vamos a desvenar y en este comal la voy a calentar una tortillita que nos enviaron las tías de allá de el chiflán vamos a comer una tortillita de comal aquí y vean les voy a presentar mis gelites ya están vale les voy a apagar y ahorita vamos a probar qué tal nos quedaron nuestros gelites vamos a apagarles gracias gracias así es como quedan nuestros gelites yo lo voy a acompañar con limón aquí están mis rajitas aquí están mis rajitas y vamos a probar bueno así ya terminamos nuestro video vamos a prepararnos aquí nuestros a ver un taquito de gelites un taquito chiquito una tortillita pequeñita ¿verdad? y le voy a agregar unas rajas vean vean mi taquito ¿eh? qué taquito tan chiquito me voy a comer jugo de limón y vamos a probar qué tal nos quedaron quedó muy rico ya no voy a necesitar pero eso lo pueden acompañar con frijolitos no me sirven frijolitos quise probarlos los artisolos este pueden probarlo con queso panela con un huevito estrellado o con también con una salsita de tomate y chipotle y sabe muy muy rico esto lo pueden acompañar como ustedes quieran lo pueden comer como si no quieran está muy muy rico espero les guste este esto que compartimos con ustedes y nos vemos en un siguiente video de Laura y familia de blogs saludos no se les olvide compartir no se les olvide distribuir nuestro video darle like háganos un comentario para ver en qué estamos fallando o si algo quisieran con mucho gusto para mejorar nuestro contenido y pues también activen la campanita vale bueno nos vemos en un siguiente video de Laura y familia blogs bye no se les olvide no se les olvide